Dice, la reacción de azufre más hidrógeno para dar sulfuro de hidrógeno Te dice 2 moles de azufre se combinan con no se cuantos moles de hidrógeno Vamos a ver Aquí es como si hubiera un 1 Un 1 y un 1 Da todo, más Eso es lo más importante Si, el 1 Entonces te dice, 2 moles de azufre Y ahora para calcular los moles de hidrógeno Pues yo digo, un mol de azufre, que esto sale de aquí Se combina con un mol de hidrógeno Y esto da 2 moles de hidrógeno Ahora, 0,5 moles de hidrógeno Pues yo escribo aquí 0,5 moles de hidrógeno Que es prueba de 2 en 2 Original no se cuantos moles de sulfuro de hidrógeno Entonces yo digo, vamos a ver Me voy a la reacción y digo, a ver Un mol de hidrógeno Da un mol de sulfuro de hidrógeno No Es que aquí son todos los mismos Un rollo Este es más divertido 32 gramos de azufre Entonces tú calculas primero Los moles que son Y tú tienes que un mol de azufre Da la casualidad De que el peso atómico del azufre es 32 Relacionan con no se cuantos gramos de hidrógeno Pues mira Yo pongo aquí Un mol de azufre Reacciona con un mol de hidrógeno Que aquí es siempre uno a uno No es divertido Pero hay que ponerlo así Cuando sea 1 y 2 Pues tendría que poner aquí un 2 y aquí un 1 Con no se cuantos gramos de hidrógeno Y ahora dice Un mol de hidrógeno Son 2 gramos de hidrógeno Porque el peso atómico del hidrógeno es 1 1 por 2, 2 Y te queda 32, 32, 1, 2 Luego No se cuantos gramos de azufre Relacionan con un gramo de hidrógeno Pues tú pon aquí Un gramo de H2 Calcula los moles que son Un mol de H2 Son 2 gramos Y luego Quiero saber los gramos de azufre Pues digo Un mol de hidrógeno Reacciona con un mol de azufre Y Un mol de azufre Son 32 gramos de hidrógeno Esa es la bronca por tu culpa Queda 16 gramos de azufre Subtitulado por Jalisco